Un grupo de empleados de la Alcaldía Municipal de la Unión denuncian el incumplimiento del pago de sus salarios por parte del Consejo Municipal. La verdad pues nos sentimos bastante inconformes en cuestiones del salario que no los han pagado el mes de septiembre, ahorita ya somos 13 de octubre y fuimos ahorita a la Alcaldía a ver si nos resolvían algo y definitivamente pues los atendió el síndico y nosotros le dijimos de que queríamos llegar a un acuerdo, que queríamos saber que cuando los iban a cancelar y él dijo de que no había una respuesta en concreto. Nosotros le manifestamos que si no había una solución a nuestra petición que era que nos cancelaran o que nos dieran una fecha para podernos cancelar, que nosotros íbamos a tener que tomar medidas un poquito más drásticas a tratar la manera de ir a denunciarlos porque, o sea, los sentimos bastante molestos porque hay muchos compañeros de que no tienen ya ni qué comer porque en la tienda no le quieren dar fiado, para los pasajes no les alcanza porque hay algunos compañeros que vienen de largo. Pues estamos denunciando el incumplimiento del pago de nuestro salario del mes de septiembre, pues ellos no nos dan respuesta ninguna sobre este problema pues porque lo que ellos dicen es que no hay dinero y cuando la verdad es otra, pues que diariamente les entra como 20 mil a 30 mil dólares a las arcas de ahí de la alcaldía, pues ellos dicen que no hay dinero, lo que sucede es que el dinero que entra pues ellos lo necesitan para pagar otras cosas que para ellos es prioritaria y que para nosotros pues como empleados no les interesa pues. Estamos denunciando aquí al consejo y al alcalde que habrían persecuentes y pues sí, nosotros que vamos al tesorero, el tesorero dice que él que está en orden va a pagar, dinero calle, 39 mil, 20 mil, que no hay pisto, que no sé qué, pero nosotros sabiendo que sí calle pisto. Manifiestan que esta situación ya la hicieron del conocimiento de miembros del consejo municipal, sin embargo hasta la fecha no han recibido una respuesta, aseguran que esta situación les está afectando su economía, ya que de esta manera logran llevar el sustento diario hasta sus hogares. Nosotros cada uno de los trabajadores dependemos de una familia, pues que ellas dependen de nosotros, en el caso mío pues yo aporto a mi casa, a mi mamá pues a pagar la luz y yo también necesito el dinero porque necesito cubrir ciertas cosas personales pues. Que bueno, que ya las tiendas no le quieren dar, si desayunamos no almorzamos y si almorzamos no cenamos, yo creo que todos los compañeros estamos así. No, esto ya viene en reincidencia, esto ya viene que los han venido atrasando el salario ya de varios meses atrás, los habían estado pagando el 10 de cada mes y ahora pues fuimos a preguntar porque como ve ahora es 13 y definitivamente todavía no nos dieron ninguna respuesta, preguntamos a ver si pues sí, los iban a decir si la otra semana y en sí dijeron ellos de que definitivamente no tenían un día en concreto que cuando nos iban a cancelar. En una sola voz, los empleados municipales afectados por el incumplimiento del pago de su salario, hacen un llamado a las autoridades municipales para que puedan solventar esta problemática a la brevedad posible. Pues el llamado que se les hace es que nos cumplan, o sea, nos den una fecha pues a la brevedad posible pues que solución a eso pues al pago del mes pasado de septiembre, porque imagínense que ya estamos a 13 de octubre y todavía no nos dan resolución sobre el pago del mes de septiembre pues. Y esto se viene dando no solo desde este mes de septiembre, sino que desde los meses anteriores, durante el tiempo en que ellos han estado y siguen estando ahí en esa alcaldía, ¿verdad? Pues sí, que resuelvan este problema, que pues sí, como ellos lo tienen todo y los pobres compañeros y los obligan a trabajar demasiadamente, los acosan de laboral, que si no aprendan a trabajar, que los van a echar, los van a correr. En definitiva, pienso yo de que es una injusticia con cada uno de nosotros porque todos tenemos familia, todos tenemos hijos y cada uno de nosotros pues de eso de vengamos para que nuestras familias puedan tener el sustento. Para Noti9, este es un reporte de Esteban Santos.